Quiero hacer llegar a ustedes una reflexión particular respecto a mi reaparición que evidentemente tendrá que reducirse a estos medios interactivos, a estos medios virtuales, a estas redes. Debido a la supresión que hay de la libertad de expresión, a la libertad de información, al derecho a la información que tienen los ciudadanos y, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con el derecho a la libertad de opinar. Y es que en Venezuela definitivamente no existe un Estado de derecho que sea protector del ciudadano en cuanto a su inalienable condición de estar informado y a los periodistas a nuestro deber y derecho a informar. Por eso es que desde los tiempos de Chávez se intentó a través de esa modalidad de Frank Sarra de establecer la llamada hegemonía comunicacional que efectivamente se produjo con el cercenamiento de las libertades a los medios de comunicación privados y con una expansión explosiva, tanto en lo vertical como en lo horizontal, para la creación de los mal llamados medios públicos de comunicación. Porque realmente ni fueron medios, ni fueron públicos, ni fueron de comunicación. Eran medios que usaban las tecnologías de los medios radioeléctricos para instaurar un sistema de propagación. Es decir, medios que se utilizan como propaganda, como instrumentos de propaganda política para agredir a la disidencia, a la ciudadanía en general, disidente o no. Y por supuesto para resguardar lo que es el modelo de intimidación que utiliza el régimen castrocomunista, mejor, narcocomunista, que se ha instaurado en Venezuela desde el advenimiento del propio Hugo Chávez. Por supuesto, los medios de comunicación comenzaron a ser cerrados de manera paulatina y abrupta, comenzando por Radio Caracas Televisión, y en una sucesión de hechos, centenares de emisoras de radio que adversaban o criticaban al régimen también fueron cerradas. De ese mismo modo, fuimos agredidos los periodistas, perseguidos, exiliados, autoexiliados. Pero los medios que se quedaron eventualmente en la pantalla o en la radiodifusión estaban sometidos a dos modelajes. La autocensura como el método de resguardar, digamos, el camarote del barco que se hunde. Como el método de resguardar la propiedad de ese bien físico llamado el medio de comunicación. Pero es que los medios de comunicación no existen en sí mismos ni por sí solos, en cuanto y en tanto son herramientas. La comunicación social está en que existe el medio de divulgación como herramienta, pero está el contenido que es el que hacemos desde el periodismo honesto. No hay periodismo objetivo, hay un periodismo que debe ser o no honesto, por supuesto. Cuando usted ve que la información proviene de medios oficialistas, deja de ser información para convertirse en propaganda, simple y llanamente en propaganda. ¿Qué sucedió con Argenis Darienzo? Bueno, sucedió que a pesar de todas esas persecuciones que se dieron en el pasado con Lucín, Chicarro Andrés Pérez, con el propio Hugo Chávez y con Caldera, en el caso de Caldera podemos recordar que su persecución duró hasta tanto ya en los últimos momentos de su gobierno la Corte Suprema de Justicia estableció que yo no había incurrido en ningún delito de difamación ni de injuria, ni mucho menos. Pero bueno, allí estaban los reductos de una independencia de poderes relativa. Bueno, pero había un reducto de independencia. Hoy día no. Hoy día no tenemos opción los periodistas. Los periodistas tenemos una sola opción. Como bien lo dice Edo en su caricatura, si no eres rojo, pues te conviertes en blanco. Y nosotros somos los periodistas que actuamos con, no disidencia, sino con independencia. Somos el blanco de todas las agresiones de carácter fiscales, policiales, judiciales, como usted la quiera. Bueno, la criminalidad contra el periodismo no solamente está en asesinarlos, que lo han hecho ya, está también en la permanente persecución, intimidación, retaliación por cualquier tipo de información, comentario u opinión o interpretación que uno haga de los hechos. En ese sentido, bueno, yo tuve la oportunidad de ser defenestrado en el año 97 por Caldera, etapa superada. En el 2007, por Niños Cantores Televisión, que se prestó a una componenda con el factor militar del gobierno, es decir, con el caso de Clíber Alcalá Cordones y el sacerdote de Ardoria, que me execraron de ese canal. Luego estuve merodeando en varios canales de televisión, en donde alternamente estuve en Su Visión, luego estuve en Atel y finalmente aterricé de nuevo por un periodo nuevamente corto en Televisa, de donde también fue superada la presencia en la grilla o en la parrilla de programación, producto de la intimidación, cosa que yo entiendo, pero entenderlo no significa aceptarlo. Yo no acepto que un dueño de medios de comunicación que decía defender la democracia, indistintamente de cual haya sido su posición político partidista, pues no tolere que se haga un blackout completo en la información, que se excluyan los programas de opinión o que se reduzcan a una censura previa o censura posterior. Los medios no estamos para eso, los periodistas no estamos para adularle al poder. Los periodistas tenemos un compromiso con la verdad, tenemos un compromiso con los ciudadanos, no con los ciudadanos que detentan un poder político perentorio, determinado, temporal. No, lo hacemos en función de lo que se nos ha enseñado y que además es lo que desde nosotros, desde dentro de nosotros nos sale, que es el amor, la pasión por el periodismo. Bueno, esta es la opción que tenemos, recurrir a los medios alternos, novedosos de la tecnología y por eso verán ustedes en adelante una serie y sucesiva de reflexiones del programa que no está en el aire, pero que estará, no sé qué tan temprano, no sé qué tan tarde, pero va a volver al aire. No es posible que habiendo creado yo un canal de televisión en esta etapa de mi vida que intentaba albergar a nuevos periodistas noveles, nuevos técnicos noveles, y disculpen ustedes la redundancia, oye, se nos cercenó ese derecho también. O sea, se nos apostó al CEDIN en frente al estudio con una persecución que uno no puede entenderla. Yo estoy absolutamente convencido que el miedo de los canales de televisión como Benevisión, Televen, Canal I, o cualquiera de estos canales I que libres y que privados, están privados es pero de la posibilidad de informar, están privados es de la posibilidad de interpretar los hechos, si están privados es, por supuesto, de la libertad de acción. Están supeditados a si les prorrogan o les ratifican o no la licencia de explotación del medio. ¿Qué sucede? Que cuando el gobierno actúa de esta manera, demuestra que no tiene cuentas claras que mostrar, demuestra que no tiene honestidad en su acción gubernamental. Un gobernante que cuida sus actos no tiene que cuidar su imagen. Un gobernante que está permanentemente a través de la propaganda cuidando su imagen es porque siempre ha descuidado sus actos. Y este es un gobierno criminal que atropella al periodismo porque sabe que es el que devela, que es el que delata todas las tropelías, todas las agresiones que se hacen contra los ciudadanos. Y entonces uno se pregunta, ¿estos tipos no se habrán dado cuenta, tú, Maduro, ustedes del gobierno, tú, Jorge Rodríguez, que, por supuesto, como psiquiatra eres muy mal periodista y muy mal comunicador, no se han dado cuenta que en la medida en que ustedes vayan limitando y coartando las libertades, en esa misma medida van acrecentando el desprecio y la adversión de la mayoría, bueno, de la mayoría no, de la minoría que les queda de ciudadanos que puedan apostar a ustedes, que puedan apostar en favor de ustedes? Esa es la razón por la cual los estoy invitando a que de ahora en adelante haremos todos los días una reflexión que será transmitida por los medios interactivos, particularmente en nuestro canal en YouTube Arkenis Darienso. ¿Por qué? Porque es hora de avanzar en cuanto al despenestramiento de esta composición perversa que ha llevado al Estado venezolano a ser simplemente una amalgama de delincuentes de todo tipo y de todo carácter. Yo creo que los riesgos que corremos en el periodismo lo valen. Allí tienen ustedes prestigiosos periodistas nacionales e internacionales nuestros que están en el exilio, en el destierro, unos de manera voluntaria, porque se saben que no tienen capacidad para poder vivir ni sobrevivir en Venezuela con este gobierno delictual, delincuente. Tienen una serie de periodistas que han sido no solo intimidados, sino físicamente agredidos. Nuestros compañeros que ejercen quizá la tarea más difícil del periodismo, que es el reporterismo, han sido heridos, agredidos, mancillados, torturados, encarcelados, vejados, humillados, por una panda de delincuentes con uniformes que utilizan las armas de la república, de la nación, es decir, de nosotros los ciudadanos, para agredirnos a nosotros los ciudadanos. Bueno, ellos me limitaron la actuación desde Venezuela, pero olvidaron algo. Los medios convencionales ya no tienen la efectividad que tuvieron en el pasado. Los medios convencionales, es decir, la televisión abierta en VHF, UHF, incluso las cableras a las cuales se les imponen normas que se extralimitan al extremo de excluir de las grillas de programación a canales como CNN, como NTN24, como DW Alemana, cualquiera de estas estaciones de televisión, incluyendo a la propia CNN en inglés, todos estos canales de televisión han sido excluidos porque no quieren escuchar las verdades. Porque la verdad no es que duele saberla, lo que duele es ignorarla, y eso los afecta. Ustedes creen que porque se han profundizado en la represión física y psicológica de la mayoría de los ciudadanos, ustedes creen que ya aplastaron a todos los venezolanos, y yo creo que están equivocados. Y es justamente este que juega a hacer una caricatura de Goebbels, el señor este Jorge Rodríguez, el psicópata, porque más que psiquiatra, es un psicópata. Cree que la manipulación que él hace sobre la conversión de los términos, la descontextualización o la descontextualización y desconceptualización de los términos, cree que eso los ayuda. Están equivocados, ustedes no saben lo que es la comunicación. Es más, mi experiencia en la escuela de comunicación era que los peores periodistas justamente eran los de izquierda, porque se aferraban a unas ideas demasiado etruscas, demasiado rebuscadas sobre lo que era el concepto de la comunicación. hay tiempo, hay tiempo para hablar y reflexionar sobre muchos temas, sobre muchos tópicos y lo vamos a hacer uno por uno. Todo lo que vaya pasando lo vamos a ir analizando y yo agradecería a ustedes que promuevan la audiencia de este programa, no por beneficio personal, porque esto no trae beneficio, sino para que más gente esté al alcance de la interpretación de lo que está sucediendo. Gran parte de la responsabilidad de que esto se haya profundizado al nivel de la criticidad que estamos viviendo, no solo es por los hechos prácticos del gobierno, no, no solo son sus errores, sino la falta de coraje, de seriedad, de decisión, de reconocimiento por parte de los medios de comunicación, de dueños de medios que en la mayoría de los casos ni viven en Venezuela, pero tienen allí su feudo que les produce dinero debido a la inserción de publicidad. Y por supuesto, del otro lado, una decena o sí, decenas de canales de mala muerte y muy mal hecho por supuesto del gobierno como el de la fan, como el de BTV, como el de TV, todos estos canalillos de mala muerte que no tienen nada que ofrecerle a la ciudadanía ni en entretenimiento, ni en información, ni en interpretación, ni en opinión. Entonces, los periodistas estamos acusando una vía distinta de acción. Hay gente muy valiosa, Armando Info, por ejemplo, el trabajo de Runrunes, el trabajo de Pitazo, hay mucha, y disculpen que no los nombre a todos, porque son innumerables, dentro de los pocos que somos, son innumerables a quienes hay que nombrar, pero la mayoría de nuestros periodistas me van a perdonar con el respeto que como persona y como colegas merecen, pero si ustedes no tienen el coraje de enfrentar los riesgos de la opinión que emiten, o no valen nada a ustedes, o no vale nada la opinión. O sea, que hay que enfrentar los riesgos de lo que se informa, los riesgos de lo que se interpreta, y los riesgos de lo que se opina. Sencillo y llano, sencillo y llano, no le tengo miedo ni a Maduro, ni a ninguno de sus sicarios, ni a ninguno de sus maleantes matones, no le tenemos miedo, yo no les tengo miedo, no les tengo miedo, para decir lo que tengo que decir, no le tengo miedo. Este es un guión que fue creado en la Unión Soviética, perdón, ella se cambió el nombre, en la Rusia putina, en la Rusia de Putin se creó este libreto. ¿O es que Putin acaso permite a algún periodista que haga de verdad con seriedad el periodismo sin que lo pasen por las armas como ya tiene sus muertos encima? Entonces, el tema es de interpretar, es de ver en dónde estamos parados con esto. hay una responsabilidad, yo diría, de complicidad, por miedo, por intereses, por lo que fuera. Los medios de comunicación se hicieron y sabe cada quien qué fue lo que hizo con sus omisiones, cómplice de esta desgracia que estamos viviendo. Son cómplices con su silencio, son cómplices cuando no sean conniventes en ese delito. Los medios de comunicación tienen que rectificar si hay que cerrar el medio que lo cierren, pero hay que ser honestos con los ciudadanos. Si hay que sacar a un periodista como me han sacado a mí, que me saquen, pero hay que ser honestos con los ciudadanos. Nos falta nivel de información, si no fuera por las libertades que ha brindado las redes sociales, este país estaría en una tiniebla absoluta. Venezuela estaría más oscura de lo que está. La gente olvida algo, la gente olvida algo. No es que duele la verdad lo que no tiene remedio, y lo dice un hombre de izquierda, Joan Manuel Serrat. Prontamente van a seguir escuchando y viendo una serie de reflexiones alusivas al desarrollo de los acontecimientos a nivel nacional y sus encadenamientos, concatenamientos con los hechos internacionales, porque una cosa si dijo Chávez, muy bien dicha, Venezuela cambió para siempre, lo que no dijo fue que había cambiado por su propia desgracia para mal y no para bien. y no para bien. Gracias.